... beneficiar unos a otros. Después, la segunda es rotación, que sería adecuar distintos motivos en el tiempo. Las de grupos, las de humbles, como habas, arvejas y productos, aportan fertilidad a la Tierra, que traen cosas buenas a la Tierra. ¿Ustedes que comen así todos los días? Más o menos, más o menos, así. ¿En su casa? ¿Carnes? Responda. ¿Para ella huje? No. ¿Qué sabe? ¿Qué digo? ¿Qué vegetales? ¿Qué vegetales comer? Tomate. ¿Tomate comer? ¿Con? ¿La celada que tiene que poner? ¿Tomate? ¿What? ¿Lichuva? ¿Qué te suena comer ensalada? ¿Quién es serio comer ensalada? ¿Levanten el miedo? ¿En serio, en serio? ¿Quién se le apuntó? ¿Está bien? ¿Eso es, por ejemplo, asociación de plantas de comer tomate? O sea, plantar el tomate y la lechuga para ser más o menos ensalada, para ser más o menos ensalada, para ser más o menos ensalada y consumir juntos? ¿Va? ¿Cómo es? Después tenemos los abonos, que son experimentos de vaca, caballo, eso se seca por mucho tiempo y se utiliza para la tierra que se... para que se pertenece? ¿Cuál es el valor de abono, verdad? ¿Eso es lo que se usa para... para que se pertenece? Después, después de plantar, hay varias cosas que se usan para mantener. Una de esas serían... Intexistidas, son para matar el insecto que hay y que molestan a las plantas para que se pertenece. Y una de esas puede ser el pulín de ortigas. Es básicamente el provenido preventivo... No... No...